La mujer que es señalada de cometer este hecho y que fue apresada por la Policía Nacional de Santiago ha sido identificada como Rufina Castillo, apodada como Deyanira de 56 años de edad, identificada por el Cuerpo del Orden de ser la presunta autora de la muerte de Johanny Agüero Calderón. Está de 36 años de edad, quien perdió la vida en medio del incendio. Fue detenida una mujer de nombre Rufina Castillo de 56 años de edad. La misma se le imputa el hecho de la muerte de la Hoyosiza, Johanny Agüero, de 36 años. La Policía Nacional, la presa, el Ministerio Público ya la tiene en su poder. ¿Se les recuerda que el día 26 de la 11 de 2023 en el sector Plaza Valerio se incendia una casa? Castillo fue apresada en un centro de salud ya que en el lugar también resultó con quemaduras, pero ahora enfrenta cargos judiciales. Antes de la noche de la mañana, yo abrí la hormiga de la estufa, y cuando abrí la hormiga, todo se prendió un candel, una escapitulidad. Rufina Castillo figura con un registro de tentativa de homicidio en el 2010. Ahora se encuentra en poder del Ministerio Público. Por este hecho, se encuentra ingresado en la unidad de quemados del Hospital Doctor Arturo Grullón, un menor de edad, quien resultó con quemaduras en el incidente junto a su padre. Este también recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez. Telenoticias, Onelio Domínguez, Onelio Domínguez.